Señores, yo estoy observando concretamente que la invitada de hoy, a quien ustedes conocen muchísimo, se llama Laititia Marie Madeleine Suzanne Valentin de Belsuns-Darenberg. Un nombre largo para los uruguayos, pero que se estila mucho en Europa. Que nació en Brumana. Una, me encantaría preguntarles a ustedes dónde está Brumana para saber si realmente saben dónde está. A mí me costaría un esfuerzo. Mandato francés de Siria, un 2 de septiembre. Y es conocida simplemente como Leticia. Leticia Darenberg aquí en nuestro país, una empresaria uruguaya de origen francés, que ha pasado a ser una ciudadana más y que en esta semana hemos querido convocar en esta semana especial de mujeres destacadas aquí en Tiempo Presente. ¿Cómo estás, Leticia? Muy, muy bien. Estás bien acompañada porque está con una perrita que está fascinada por estar en la radio. Tiene ganas de hablar, tiene ganas de ladrar. ¿Cómo se llama la perrita? Ella se llama Frida, va a cumplir dos años. Es una divina, es una pequeña chihuahua de pelo largo, es de color muy clarito, color miel y blanco. Y es una perrita, es una gran compañera mía. Hacemos muchas cosas juntas. Me imagino. Muchas. ¿Sabés, Leticia, que... Compartimos la vida. Compartís la vida. Bueno, escuchen esto, eh, porque en los últimos días, a propósito de dos hechos que se dieron en el Uruguay, uno de ellos, una persona no vidente que no la dejaron subir al ônibus con un perro lazarillo, y después un llamado telefónico de una señora que había quedado sola, vivía en un edificio de apartamentos, murió su esposo, quedó sola, quiso llevar una mascota porque se niega a dejar ese que reconoce su hogar, en el cual estuvo muchos años. Esto pasa mucho con las parejas cuando alguien se va y queda... Es vital, es vital, es vital. Quiere quedarse con sus propias cosas, sus propios recuerdos, su propio lugar. Claro. Pero quería estar acompañada, y quería estar acompañada por una mascota, y resulta que los propietarios del edificio, la comisión, no se lo permite. Y yo les contaba algo que muchos uruguayos saben, pero que otros uruguayos no podían saber, las mascotas, la importancia que tienen en cualquier otro lugar, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, en Francia. Pero escúchame, en todos los hospitales, hay chicos, donde hay niños, hay animales que van a los hospitales, porque es importantísimo tu mascota, tu mascota es parte de ti mismo. Sí. Entonces para la gente de la tercera edad, o gente grande, como... O no videntes. O no... Pero... La gente, o la gente que vive sola. Pero hay gente que vive sola, pero que tienen para compartir una vida, que es su mascota, porque han perdido su marido, porque han perdido su familia, porque han quedado solos, y sin tener esa mascota, o una mascota, no siguen bien y se mueren. Por supuesto que... De tristeza. Por supuesto que el propietario de la mascota tiene sus obligaciones, ¿verdad? Claro, tiene que no ladrar, tiene que ser un animal limpio. Exactamente. Obligaciones que... Es como tener un nene chico. No hacer ruido, que no sean ruidosos. Que no estén rascando todas las puertas. Que sean educados, como todo, pero... Entran en los supermercados, en los... En todas partes del mundo. Eh, en las mascotas. Pero en todas partes del mundo. Entran en, 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 no sé, en este, hay... Pero en los restaurantes... Restaurantes. Pero escúchame, los restaurantes te ponen al lado. Nosotros nos hacemos... Acercate el micrófono, Leticia. En Europa te dicen, en los restaurantes te ponen, No nos hacemos responsables de morredura de perro. ¿Por qué? Abajo de la mesa siempre hay perro policías y perro grande. Y la gente que tiene un perro chico, muchas veces se olvida que el perro va abajo de la mesa. Y muchas veces hubieron accidentes. Para que esto se evite, para que se evite este tema, para que se, para que se evite este tema. Te lo ponen para que tengas el perro, o en un bolso, o sobre tu rodilla. Para que lo tengas acostumbrado a no andar por debajo de la mesa, o si no se lo puede comer otro perro. Exactamente, además tienen bozales, el perro, este, la mascota en general, este, es un ser vivo cargado de sentimientos y, y de cosas muy importantes. Es muy noble, es muy noble. Y mira que los gatos ayudan muchísimo a gente por cuestiones de salud. Hay, los perros para mí es, como para, todo lo que yo he vivido en los hospitales, he ido mucho a trabajar con gente de tercera edad. Sí. Todos en Europa tienen su mascota. Sí. O es un lorito, o es un gato, o es un perro, o es, pero sí. A los niños. A los niños y la tercera edad son vitales para ellos. Pero vitales, porque están muy solos. Es gente que está muy sola, un niño que está enfermo. Es un chico que se siente solo porque no tiene el placer de poder correr, saltar, ir al aire libre. No puede, está todo el tiempo encerrado en una clínica. Entonces tenés los clowns, ¿visteis? Los payasos, sí. Los payasos que van ahí. Sí. Y tenés los padres que llevan y traen sus mascotas. Sí, sí. Si ellos así, cuando salen, les dejan las mascotas. Estamos muy retrasados en esto. A mí me pareció... No, en Uruguay es horrible. La llamada de la segunda... Bueno, el hecho que le pasó a la no vidente, pero la llamada de esta señora que quedó sola y que quiere simplemente tener una mascota para mantenerse en su propia casa, me parece de una crueldad, de un ejercicio de poder indebido. Indebido. Pero es una falsa, es una frialdad cruel de personas que no tienen idea de lo que es el compartir. Tú sabes lo que es el calor de poder compartir algo con alguien o algo. Sí. Porque no es que te conteste, es el hecho de tener algo que te entienda y que tú te sientas seguro para poder transmitírselo. O sea, no importa que es un gato, que es un loro, que es un ratón. No es ese el tema. Es el tema que tú tenés que dejar a esa gente que está muy sola, que ya ha hecho todo un gran camino en su vida, que pueda recostarse sobre algo que ella cree o él cree. Entonces, para su psicología, para su bienestar, para su paz, para su tranquilidad y para su propio yo, hay que dejarlos estar con eso. Y cuando los ciegos, en el mundo entero, en el parlamento se llevan los perros de ciegos. Son los lazarillos, es una herramienta. Es como si tú, de un día para otro, ustedes me dicen, toda persona que tiene lentes no puede entrar en un ómnibus. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a ir todos de a pie? Cierto. Pero es ridículo. Hay que olvidarse. La cosa es que la gente no sabe educar. Ni los hijos. La gente no sabe educar sus hijos. Y la gente no sabe educar sus animales. Mucho menos sus animales. Entonces, en este país tenés animales que hacen pis por todos lados, que levantan la pata por todos lados, que pueden llegar a morder, que están sucios, mal mantenidos. Y por el otro lado, tenés gente que los tiene divinamente bien. Pero no es la mayoría. Entonces, la gente queda con la idea que si toca un perro, la prueba es que yo a mi perro no lo llevo a la calle. Porque si la pongo en la calle, tengo miedo que me agarre sarna, tengo miedo que me agarre pulgas. Entonces, ya está. En un bolso, yo por ejemplo, mis zapatos son más sucios que mi perra. Mis zapatos son más sucios que mi perra. Porque mi perra no camina por la calle. Y si camina por la calle, la lavo con el alcohol cuando yo llego en casa. Henri y... Henri, mi padre. Y Marie, tres. Henri era mi padre biológico que perdí a la edad de los tres años. En la batalla de Monte Cassino en Italia. Él era militar de la última guerra mundial. Y él estaba enrolado en el cinquième régimen marocain que eran los alpinos. Él era un alpino. Y era increíble porque mi madre se casó cuando yo tenía siete años. Pero mi tío, mi padre, el que me crió, siempre venía a ver a mi madre porque la conocía de toda la vida y siempre fue el amor de su vida. Pero ella sí está enamorada del otro. Así que es una cosa de locos. No, que soy esa cosa que sucede. Bueno, y no lo conocí. Mi padre estuvo un día con él. Bumaná es un sitio en aquel entonces que era sobre el camino a Siria. Y mi madre voló sobre una granada. Porque ella se había enrolado en la Cruz Roja Francesa. Y fue a Líbano para estar con su marido. Y si tú estás casado, no puedes ir con tu mujer. O tu marido no puede ir con su mujer. O la mujer no puede ir con el marido si hay una guerra. Porque se pueden morir los dos. Entonces tienen que estar separados. Entonces ella mintió, se enroló bajo el nombre de Saint-Saën, que es el nombre de la abuela. Y se enroló y se fue a Líbano para estar atrás de su marido. ¿Cuántas novelas hay en tu vida? Mi vida es toda una novela. Y yo la hice del todo novela. Porque terminé acá en Uruguay. Yo soy una novela. No soy de ver rabia, te juro. Porque a veces me digo, pero... Ay, Leticia, ¿de dónde venís? Saliste de un pozo para caer en otro pozo. Para volver a caminar, para volver a caer en otro pozo cuando termine mi vida. Así que me voy a pasar a tres pozos en una vida. Otro, normalmente salís de un caño para vivir. O sobrevivir, lo que tú quieras. Y después te van a meter en el cajón o en la tierra o no sé dónde se va a poner. Yo pedí que me cremen. Ah, sí. Yo quiero que me cremen y quiero que me tiren al aire. No quiero estar encerrada en ninguna caja de nada. Ajá. No quiero estar encerrada en ninguna caja. Así que... Porque no ha sido tu vida la de una persona encerrada. No. Eso está prohibido para ti. Para mí, el hecho de que me encierres, out. No es para mí. No es para mí. Pero la elección de Uruguay fue una elección que te terminó conquistando, ¿no? Porque querés mucho en Uruguay. Me conquistó el Uruguay en sí. Uruguay fue, fue... Pero tú sabes lo que para una mujer como yo, con la vida que yo tenía, de un día para otro encontrarme con esos espacios, con esas tierras, con la playa, con toda esa poca gente que había, poder andar en el auto sin tener que estar haciendo colas interminables, conocer a todo el mundo en Punta del Este, conocer a todo el mundo entre paréntesis, conocía al verdurero, el que me vendía las verduras, conocíamos al carnicero, conocíamos al que cuidaba de las barreras del tren, al guardaíos. Conocíamos a la policía, conocíamos al correo. Toda esta gente que vivían todo el año ahí. Nosotros nos dejaban atrás, dos o tres veces nos dejaron atrás, por una sola razón, para aprender el español. O si no, no iba a ser donde estábamos viajando, que íbamos a aprender el español. La institutriz que teníamos, que hablaba español, la odiábamos con mi hermano. Una tal Pilar. Era insoportable la gallega. Y entonces, con ella, siempre entre nosotros hablábamos los dos en francés o en inglés. Pero acá en Uruguay no teníamos otra que hablar español. Porque esta gente con quien estábamos hablaban solamente español. Y entonces, gracias a ello, yo ya de chica aprendí el español. Porque jugaba con ellos, tenía el guardaíos que venía a casa a tomar el té, tenía el hijo del carnicero que me llevaba a caballo, porque él tenía un caballo, yo no tenía, pero él tenía, entonces me llevaba con el caballito. Después estaba el hijo del farmacéutico, después estaban las hijas del cine. Otro mundo. Hablaban de otras cosas. Lo nuestro era tan rutinario, era una cosa todo encerrado, todo rutinario, toda obligación, todo. Viste como esos católicos, rana de vinitero, como yo llamo, que si tenés el vecino un centímetro más abajo de la rodilla. ¡Ay, pecado mortal! ¡Ave María pudiese más sin pecado contra! Bueno, viste todos esos extremistas. Yo vivía así. Cuando abrían la puerta, cuando abrían la puerta, había otro mundo afuera. Entonces yo me decía, pero eso es lo que yo quiero. Quiero poder agarrarme acá. Imagínate cuando yo tenía 12, 13 años, que agarraba el caballo con la institutriz mía, y me ponía una montura y nos íbamos por 15 días a caballo a José Ignacio. Pero solo pensá en eso. Es una chiquinina como yo, que vivía en ciudades, por más que iba en casa de mis primos y mis tíos en la campaña, en Europa. Pero no era mi casa. Mi casa, mi referencia de casa, era Punta del Este. La villa de mis padres. Entonces, que sea grande, que sea pequeña, que sea... Para un niño no es el tamaño que hace la cosa, es el medio donde está. ¿Tenés familiares tuyos que hoy pertenezcan a la nobleza europea? Muchos. Muchos. Muchísimos. ¿En qué países? Tengo en Alemania, tengo en Francia, tengo en Inglaterra, tengo en España, tengo en Italia, tengo en Austria, tengo... Bueno, en toda Europa, en Estados Unidos, tengo en Brasil, tengo por todos lados. Porque tú sos una princesa en serio, al principio... Bueno, pero ¿qué es estar en serio? A eso te iba a decir. Cuando, en un país como, o en un continente como el nuestro, que carece de realeza... ¿Tuvieron? Claro que hubo. Claro que sí. Sí, claro. Por las revoluciones. Ahí está. Que llegue alguien y diga, soy princesa, es toda una cosa muy exótica. Yo nunca dije que era princesa, yo me llamo Leticia, pero que... Para nosotros te voy a decir una cosa, mirá. Es como llamarte Pepita. Porque desde que naciste te hablan así. La palabra Alteza, es como decir señora. Para mí, antes de haber oído la palabra señora, oí la palabra Alteza. ¿Entendés? Entonces, está todo incorporado en uno. Es la importancia que le damos, como siempre decía mis padres. Usted es un cero a la izquierda hasta que prueba que usted puede ser algo por sí misma. Escucha bien lo que te digo. Yo tenía... Ya venía del tiempo de mis tíos, cuando yo debía tener cinco o seis años. Ni te quiero decir cuando empecé a entender las cosas, porque yo decía, porque yo... ¿Cómo dijo? No, porque nosotros... Ah, bueno, ya esto es mejor. Porque yo no existía. Nosotros no existía. ¿Tú sabés lo que es cuando tú eres chico y que te dicen... Usted no se crea que en la vida la gente que se le acerca es por usted? Entonces, vos quedabas pensando. Primero no entendías. Se dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque usted no es nada. Usted es igual que todo el mundo. La única diferencia que tuvo era la suerte de haber nacido donde nació. Ahora, mañana, así como nació ahí, usted mañana está en el sitio de esta gente. Porque usted lo perdió todo. A cosa de una guerra, a cosa de una revolución. Y te hacían estudiar las guerras, las revoluciones, los cambios de gobierno, lo que han pasado con toda nuestra historia. Porque al fin y al cabo, tú de chica ya te ponen toda la historia con un paquete adentro de un bol bien cerrado y te la meten, te la meten, te la meten hasta que te digan, bueno, sí. Pero entonces, ¿yo qué soy? No existís. ¿Sabés qué? Lo que me estás diciendo tiene que ver con algo que leía de la princesa máxima. ¿Ah, sí? Que ahora ha pasado a ser reina consorte. Donde se decía de la cantidad de cosas que ha tenido que entregar de su propia vida. Incluso una separación enorme de su propia familia para cumplir con ese rol. Pero escúchame, yo te voy a decir una cosa. Yo no juego ningún rol porque nuestras coronas cayeron todas. Está la de Austria, la de Francia, la de Alemania. No existen más desde la Primera Guerra Mundial. La de Austria tampoco. La de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. No existe más nada, ¿está? De nuestro lado. Quedan algunas. Y tenemos primos que están ahí. Pero te voy a decir una cosa. Para mí, toda esta gente que tiene... Tú no sabes lo que... Para ser hoy una representante de un país, que seas reina o que seas presidente, tienes que desligarte de quien fuiste y olvidar quién sos. Porque si no, no podés ser la persona para todo tu país. Acordate de lo que te estoy diciendo. Si yo soy presidente de los uruguayos, o presidente de los franceses, o presidenta de los chinos, tengo que pensar en toda mi China. Y no puedo ser Leticia. No puedo ser. Tengo que dejar todo ese lado de Leticia de Aremer afuera. Y no estás dispuesta a hacerlo. Y bueno, yo no estoy dispuesta a hacerlo. En el mes de la madre, el regalo natural lo encontrás en Farmacia y Homeopatía Matías González. Te esperamos en nuestros tres locales, Centro Positos y Unión. O por nuestra web, matíasgonzalez.com Yo quiero ser yo, dijo Leticia recién, ¿verdad? Y... ¿y quién es ese yo? ¿Lo podés describir? En lo poco que... Es muy difícil conocerse a sí mismo, pero yo pienso que soy una persona muy libre. Soy una persona que trato siempre de ponerme los calzones, los zapatos y la ropa del que está enfrente mío. Dicen, si yo estuviese en su sitio, ¿cómo vería las cosas? Entonces me cuesta mucho, viste, juzgar o tomar, viste, estar en contra o juzgar enseguida algo o alguien por el hecho que ha hecho. Porque si yo estuviese en su sitio, ¿qué hubiese hecho? Entonces, a veces es muy difícil, muy, muy difícil. Yo pienso que soy una persona que, primero, creo y quiero al ser humano. Yo no puedo vivir sola. Yo soy convencida que el ser humano somos una gran, gran... Somos como las cotorras. Necesitamos ser todo un grupo de personas, todas muy diferentes. Todas, muchas de ellas hablamos, otros no pueden hablar, pero se pueden hacer. Pueden ser tan, tan, tan expresivos a través de un gesto, una mirada y un abrazo que hablar. Porque a veces las palabras hieren sin querer, porque si tú dejas llevar, decís cualquier cosa y después te querés retractar, pero a veces no tenés ni siquiera el tiempo para retractarte, entonces seguís metiéndote cada vez más adentro. Y si te das cuenta que lo hiciste, entonces ahí podés pedir perdón. Pero normalmente cuando estás embalado, no lo paras ahí. ¿Te gusta ayudar, pero la gente te pide más de lo que debería? No. 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 Porque, yo te voy a decir una cosa, lo peor es no pedir. No hay que tener miedo de pedir. Nunca hay que tener miedo de pedir, hacer una pregunta, tratar de descubrir qué es lo que quiere decir. ¿Cómo podría yo llegar? Porque no es dado a nadie. Nosotros nacemos con el conocer. El conocer se va haciendo en el camino. El saber se va haciendo en el camino. El seguir adelante es haciendo equivocaciones, dándonos cuenta cómo nos hemos equivocado y cómo, a través de lo que nosotros hemos aprendido y recordándonos las equivocaciones, podemos cambiar para ir mejorándonos. ¿Entiendes? Es muy importante. Yo pienso que todos nos tienen que equivocar, todos nos equivocamos, pero ¿sabes lo que hay que tener? Tener la humildad y decir, mira, me equivoqué, pero qué cagada que me mandé, qué horrible, qué horror, qué macana. Pero, ¿y ahora cómo la arreglo? ¿Sabes qué? Agarrar tu cacharpa, andar a la persona, tocarle el timbre y decir, mira, ¿sabes qué? Me mandé esta, me mandé una que... Te pido perdón, porque no lo quise hacer así. Pero tienes que entenderme que lo veo así. Entonces quiero que me ayudes a reflexionar para que esto no pueda yo cambiar mi idea y entender el por qué me equivoqué. ¿Qué cosa te queda pendiente? Te deben quedar muchas cosas pendientes. De hacer mucho más. A ver, yo hubiera tenido... Yo pienso que en mi vida hubiera tenido que empezar a trabajar, no a los 39 años. Yo hasta los 39 años llevé lo que se llama en español, así vulgar, una vida al pedo. Se te entendió perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Quiere decir, viajaba de arriba para abajo, iba de arriba para abajo, era una bola sin manija, parecía una mariposita alrededor, además estaba con el alcohol porque no estaba feliz. Cuando la gente juzga los alcohólicos, cuando la gente juzga los drogadictos, cuando la gente juzga lo que hacen los otros. Ustedes no se olviden que hay que saber el por qué llega uno a eso. Normalmente son gente... Yo, de todo lo que he conocido, son gente muy sensible, es gente que ha sufrido mucho, y que no han tenido la fuerza, como yo, no tenía la fuerza de afrontar el mundo. Entonces me dejé llevar en este mundo artificial, falso, todo brillante, divertido. Yo creía que me divertía como loca. En realidad, vivía en pedo todo el año. Entonces, como no podía pensar... Y a los 39, ¿qué te pasó? Que empezaste a cambiar... Alguien me hizo ver que yo era... John me hizo ver que yo tenía un problema con el alcohol. Ajá. Y no lo quería admitir. Sí. O sea, hasta que tú no admitas tus problemas. Cuando tú no admitís tu esencia de lo que tú eres, y que tú te equivocaste en el camino que agarraste, nadie te va a cambiar. Y yo pienso que, ¿por qué hice el camino que hice? Porque el día que... Ah, miro así, digo... ¿Pero que yo tomo todo esto? No, no lo puedo decir. Perdón, mire lo que tiene en la mano ahora. Yo miraba así y me decía... Y sí, siempre lo mismo que es agua tónica. Agua tónica, no. ¿Cuánto gin puso usted en ese vaso? Pero nada. Y esa mitad de la botella, ¿qué es? Es decir, que tuviste una dura batalla con el alcohol. Horrible. Tres años y medio que casi me mato. Porque pasás de lo más alto, de la euforia, a la depresión horrible. Pero, y siempre digo a la gente que toma, búsquense en centros. Búsquense ayuda. Y sobre todo el que es alcohólico necesita mucha azúcar. Mucha azúcar, mucha azúcar. Porque te hace... Eleva el azúcar y te da esa euforia. Pero cuando pasa, te volvés loco. Es como la droga. Entonces yo no estoy... Yo, por ejemplo, he visto muchas cosas con la droga. Y sobre todo con la marihuana. Que si tienen centros donde la gente sabe que puede ir a fumar, que tengan un registro, que tengan la cantidad X para tomar, y que esté todo regularizado, ¿viste? Por un gobierno a través de salud pública y todo. Es mucho mejor que tener a esos chicos tirados en la calle, porque por lo menos con esta gente se puede hacer algo. Se puede hacer algo. Porque acá hoy están todos dispersos. Y no hay manera de parar esto. Y la gente empieza con marihuana, con ashish, y después dice, yo por suerte nunca caí en eso. Pero yo soy una adicta. Entonces podría, si hubiera fumado de chica, cuando en mi época, que era el pleno boom, cuando entrabas en un boliche, era insoportable. Se salía con la cabeza así. Entonces lo que pasa, que si tú caes en eso... Mi hermano, mirá en qué terminó. Con overdose. Y todos a la larga terminan con overdose. Todos terminan mal. Y entonces con la pasta base, ¿qué terminas? Se come las neuronas. Porque si no te hiciese daño, tómalo. Pero te autodestruye. El ser humano ya no sos tú. Tú sos dependiente de eso. La gente tiene que ver que las adicciones son una enfermedad. Y nunca juzgues a una persona. Porque está en eso. Tienes que darle una mano y hacer lo que sea para que esta persona se dé cuenta que tiene este problema. Que diga, ay, sí, es verdad que lo tengo. Y ahora, ¿qué hago? Es buscar pilares, tu madre, amigos, familiares, una mascota, lo que sea, para que te ayude al momento que te viene esa locura, a veces por querer agarrarla, salir. Pero yo te hice una pregunta que no me contestaste todavía. ¿Te quedan muchas cosas por hacer? Mucho. Mucho trabajo. Muchas cosas. Porque no voy a llegar. Por mi edad. Cuando al principio yo empecé con el campo, toda la gente me decía, mira esta mina con la plata que tiene, se compra todo y anda todo. Lo que nadie sabe, que yo sé, no sé contar. Porque soy una bestia. Pero, porque nunca me enseñaron a contar. Pero yo sé que tengo 10 dedos. Cuando tenés 10 años son 10. 20, 30, 40, 50 años es una mano. Después me quedan 50 acá de ese lado. Yo no lo voy a vivir esos 50 años. Y menos productivo. Voy a vivir 50, 60, y voy a usar dos o tres dedos de la otra mano. Los otros me fui. Entonces, en ese poco tiempo, que parece larguísimo cuando somos jóvenes, las cosas demoran. Crecer demora. Y cuando tenés una meta en la cabeza, el tiempo se hace tan corto que no ves cómo vas a llegar. Entonces yo me dije, lo único que voy a hacer para poder llegar a dejar algo que realmente valga la pena para el país, que es genética. Porque sin genética no vas a ningún lado. porque no pueden mejorar las cosas y las cosas más o menos no sirven. Entonces, o vas a lo bueno, muy bueno, o vas a lo más bajo. Pero en el medio, la gente y las cosas del medio no sirven para nada. Porque las cosas del medio siempre no son ni blanca ni gris. Y llega un momento que te vas a tener que jugar o para el blanco o para el gris. Porque la cabra y la lechuga no la puedes tener. Entonces, o te comes la lechuga o te comes la cabra. Pero las dos juntas no la puedes tener. O hay uno que va a sufrir. Entonces, ¿quién es? La cabra que vas a tener que atar. No tenés derecho de atarla, pobrecita. Entonces, mi teoría es así. Entonces yo me dije, voy a comprar lo mejor que pueda encontrar en Jereford, lo mejor que puedo encontrar en Aberdinangus, lo mejor que puedo comprar en Lanares. Y ahora en Lanares. Lanares. Es tan fácil hablar de Lanares. Hay miles de razas de Lanares. Pero yo sabía lo que quería. A mí, la mezcla, carne y lana, no me da. Porque es o carne o lana. Porque yo soy así. Entonces yo elegí. ¿Animales para carne? ¿Por qué? Porque es lo que más se vende en los países que saben. Y además no voy a ir a pedir a Brasil cómo se hace Lanares. A Brasil voy a buscar papagayos. Voy a buscar un millón de otras cosas. Pero no voy a pedir para Lanares. Entonces me voy a ir a Nueva Zelandia y a Australia o a Inglaterra que son los grandes centros de Lanares. Hoy, porque de ahí no salen tampoco esos animales, son importados. Sí. Pero, a mí me dicen el 70% de la raza de carne, carnicera se exporta a través de esta raza que hemos hecho después de tantos millones de dólares que hemos puesto para hacer la búsqueda de esta raza. Ah, perfecto. Entonces yo me empiezo a leer, ¿viste? Y después, y la lana. Ah, no, entonces yo voy a poner de Rambouillet, no, yo voy a poner, no, yo voy a buscar esa lana finita. Sí, pues, no, voy a seguir buscando ahí, por algo tiene la mejor lana. Entonces fui, estudié, y lo que más buscaba, cuando yo veía los Lanares de Uruguay, eran todos Lanares que tenían lana fina, pero estaban muertos de hambre. Entonces yo dije, pero a la cuesta de matar un animal a hambre yo voy a tener lana fina, yo no duermo de noche, ni loca, yo no puedo hacer eso, entonces no lo tengo. Pero leí que habían Lanares merinos australianos que lo habían hecho a través de genética y me tiré a eso, ¿entendés? Entonces todo tiene un porqué, todo tiene un porqué porque yo estaba buscando lo mejor para el país, porque si tú quieres a alguien, tú a tu hija, a tu mujer o a tu amante o a tu amiga, a tu hermana, a tu madre, ¿qué le querés dar? Lo mejor que tenés. Entonces, ¿por qué yo voy a ir porque estoy de Uruguay y le voy a ir a buscar lo peor o lo más barato? Si yo no lo puedo comprar hoy, lo voy a comprar mañana, voy a juntar los manguitos uno atrás del otro hasta que consiga lo que quiera y si tengo que vender o dejar de ir a Punta del Este o comprarme un departamento de mil metros cuadrados, me tengo que rebajar a uno de trescientos metros cuadrados para ir y mejorar mis animales, lo voy a hacer porque esa es mi meta. Pero acá no es así la gente, no piensa como yo. Leticia, hay quienes pueden pensar que tenés una cantidad de dinero infinita. No tengo nada, no tengo un mango. ¿No tenés un mango? No. Tampoco te puedo creer eso, que no tengas un mango. Bueno, pero yo tengo plata como todo el mundo. Claro, los que quieren. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿cómo sos con el dinero? Yo doy lo que tengo, no guardo. Yo para mí no creo que el dinero tiene que estar metido entre cuatro almohadones y esperar que, ¿cómo la voy a gastar? Yo para mí, el dinero tiene que girar, la plata tiene que girar, no la podés guardar en un bolsillo, no la podés guardar en un banco, tiene que girar, hay que dar trabajo, hay que ayudar a los países a expandirse. ¿Cómo te vas a expander si no tenés la base para hacerlo? Entonces, cuando yo digo, dar tierra a gente, muy bien, le damos tierra a gente, pero si tú no le enseñas a esta gente de tener y hacer algo con esa tierra y hacerla productiva, ni te metas, porque si no vas a trabajar toda tu vida para otro. Entonces, más vale no tener nada y ponerlo en otra cosa que te sea productiva hacia ti para dar trabajo a otra gente. Te sentís querida, ¿no? Yo, ¿sabés cuando supe que me querían en ese país? Cuando tuve el accidente de un tram. Ahí me di cuenta que, mirá que si este chico hubiera tenido ese accidente en Europa, no pasaba el cabo. Vamos a recordar el caso de tu hijo. Divino. Es un chico que hoy está libre. Vamos a recordar que fue un accidente muy fuerte. Fue un accidente inconsciente hace cinco años, cinco años, en el... ¿2005 no fue? ¿No fue 2006 un poquito más adelante? 2006. Mi hermano murió en 2005, 2006 murió, bueno, tuvo mi accidente, 2004 murió mi madre, 2005 murió, murió mi hermano y 2006 fue un tram. El 6 de febrero. Y un tram, indudablemente, por inconsciente, vuelvo a repetir, cuando tú tenés una familia, no tenés derecho de poner tu vida en juego. Y yo siempre estuve en contra de las motos y siempre les digo, chicos, si ustedes van con una moto, no usen, al menos que sea una cuestión de obligación, protéjanse con una moto, porque no solamente ustedes, son nosotros también que son un peligro. un buen casco, un buen traje que sea antigolpe, nunca pasarte 80 o 60 kilómetros por hora con una moto y ya es un bastante feo accidente ya porque es tu cuerpo que lo toma directamente y no tiene nada para proteger. Y al haber trabajado en hospitales, yo he visto los horrores y los estragos que ha hecho la moto. Siempre la odié. Yo veo una moto y se me paran los pelos de punta porque nunca voy a olvidar las cosas que he vivido a causa de esa moto. las tragedias en familia que he vivido a causa de una moto. Entonces, yo siempre le decía a mis hijos no me mientan nunca, no vayan en moto. Y él siempre tenía una moto y un día, bueno, llegó tarde como de costumbre, salió como un loco a las 9 de la mañana y bueno, se dio la piña ahí pero muy mal, muy mal, horrible. Y ahí te sentiste querida. Él se cortó, él cortó su vida. Es un chico que era un deportista, un chico muy capaz pero muy, muy, ¿viste? Es muy, él soñaba, es muy soñador un drama. Y entonces, bueno, y a mí cuando, cuando tuve ese accidente, tenía más, estaba más muerto que vivo y pienso que la fuerza que me han dado los uruguayos a poder, no, yo no podía creer, yo te voy a decir la verdad, yo siempre dije, siempre dije, que se me vaya este hijo no lo puedo creer porque es la única semilla que viene de mi panzurria que sembré acá en el Uruguay con mis dos nietos. ¿Cómo me lo van a sacar? Sembré mis campos, pero también sembré un hijo para empezar un árbol. Sí. Y me lo van a sacar. Entonces yo no podía creer, nunca lo creí. Por más que me decían, Leticia no puede vivir y bueno, la fuerza que me han dado los uruguayos, el cariño que me han dado los uruguayos y bueno, y la seguridad de que yo sé que los uruguayos algo me quieren porque ellos saben que yo de acá no le voy a sacar nunca nada y si algo digo contra este país es como si yo estuviese hablando con el ser que más quiero en mi vida, mis hijos o mis padres, que ya no los tengo para hablar, pero sí tengo mis hijos aún. Es solamente para que se mejoren porque tú para los seres queridos ¿qué es lo que querés? Lo mejor para tus seres queridos, ¿sí o no? Y todo lo que los rodean. Entonces cuando tú ves que están haciendo las cosas que no deben hacer, entonces te hiere porque tú dices pero a la pucha ¿por qué no copian lo bueno y van justo a meter la pata donde no la tienen que meter? Si te vuelves loco, viejo. Debe haber sido un momento que te cambió a ti muchísimo además, te impactó muchísimo. Yo estuve cinco años en Bavia con un blanco mental acá. Oye, el chico está recuperado, ¿verdad? Él está en una silla de ruedas, hace todo su silla de ruedas y es un tipo feliz pero no puede vivir acá porque no sabe dónde ir. Yo lo tuve 15 días acá. ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo llevo? En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Miami. Y ahora, bueno, ya se acostumbra a estar ahí, va todos los días a fisioterapia y tiene sus hijos que van al colegio. Él no necesita de nadie para que lo cuide. Él se levanta, se acuesta, él maneja, él sale, él entra, va al cine, va al teatro, acompaña a sus hijos por todos lados. Él los lleva al colegio, los trae del colegio, sale con ellos, va a jugar al fútbol. Vive, qué fantástico. Vive, vive. Imaginate que de la cintura para abajo no tiene más nada. Sí. Y es un chico que tú lo ves sentado y te puedo asegurar que no te das cuenta que tuvo un accidente. Esticia, gracias por tu sinceridad, gracias por acompañarnos, te quiero decir que te voy a entregar un obsequio que el Laboratorio Matías González ha enviado para ti y para todos los invitados esta semana, una línea de cosmética Natural MG y te agradezco mucho. Y a ti te extrañamos mucho, pero si tú estás mejor, eso es lo importante. Te agradezco muchísimo. Cuando la gente me dice, cuando la gente te dice ay, ¿por qué no haces eso? Pero lo importante es que estés bien tú. Porque si tú estás bien, entonces todos los que están alrededor tuyo van a estar bien. Gracias Leticia, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Seguimos adelante.